hola hola mis amigos nuevamente con ustedes y hoy les quiero dar unos consejitos de cocinar este vídeo va a ser bien cortito bien simple que yo hago en mi cocina especialmente ahora que no estoy cocinando mucho y no quiero que se me dañen lo que son las verduras verdad lo que le llamamos las verduras como los pimientos la cebolla los ajos ok yo te yo traigo estos contenidos por aquí sólo puede reciclar entonces yo pico lo que es mi cilantro y le voy a dar un consejo que lo aprendí cuando usted no quiere que el cilantro se le se le eche a perder usted lo lava le corta las partes larguitas esas verdad déjame enseñarles que yo le corté al mío por aquí cuando usted compra su cilantro tienen estas partes entonces usted lo coge y lo saca de la bolsita que viene con su cilantro lo lava bien lo esparce en un lugar amplio donde se pueda secar no se seque después lo corta y lo guarda en la nevera porque porque la humedad es el cielo que lo daña tips número uno entonces que yo hago yo compro estos pimientitos y tengo pimientitos como pueden ver de diferentes colores hay anaranjados amarillos rojos y verde ok no son picantes no son pimientos picantes son pimientos dulces y simplemente usted le saca la partecita esa verdad y remueve lo que son las cebillitas las remueve las botas y usted corta su pimiento lo bueno de este pimiento este pimiento usted lo congela y no se pone mongo se queda muy bonito y usted hace un trío eh de los que son los eh pimientos y a la hora de cocinar pues simplemente usted saca verdad si lo quiere meter en bolsitas individuales y no quiere o quiere hacer en colores diferentes pues sólo pueden contener con colores diferentes a mi me gusta echar los mixtos echar los toditos verdad en el contiene de los colores me gusta echar el rojo, el verde, el anaranjado verdad y así cuando yo voy a hacer el espagueti simplemente lo saco y ahí está bien fácil, bien sencillo verdad entonces siempre tiene su pimientito o si quiere hacer los pimientos morrones busquen en mi canal que yo le enseño como hacer pimientos morrones también y realmente a mí me gusta conservarlos de esta manera ok pero eso se consigue en la sección de los pimientos morrones allí están por paquetito a 2.99 no están tan caros y la verdad que le dura si lo meten en el freezer así como viene de la bolsita los lavan lo meten en el freezer así mismo eh ahí está yo no estoy picando ahora de la parte de atrás cuando digo la parte de la puntita ahí paro así de fácil, así de sencillo mis amores son los tips nuevos que les voy a estar dando en la cocina para que le duren más sus vegetales ok vuelvo y les digo esto lo pone usted en su freezer y siempre tiene sus pimientitos ¿verdad? cuando hacemos nuestra ensalada de pasta que hay que poner esto lo puede picar más chiquito, más grande depende ¿verdad? del gusto suyo así que depende de usted bueno, ¿qué le cuento? hemos estado trabajando mucho yo he traído a los muchos trayendo nuevas recetas eh nuevas ideas como esta ¿verdad? sacarle la pepita no se le vaya nuevas ideas eh tengo nuevos planes nuevas preocupaciones muchas cosas por las que tengo que luchar así que pero siempre me acuerdo de ustedes mis amores siempre trato de sacar mi tiempito libre para ustedes y para mi hijo que realmente eh no tengo mucho tiempo para él ya el domingo que viene con el favor de Dios ¿verdad? si Dios no da vida de aquí a allá pues eh no voy a hacer video eh así sino lo voy a dedicar a irme con mi hijo no sé al cine a irme por ahí por un ladito con él ¿verdad? para disfrutar de su compañera también con el favor de Dios pues esperando que lo llamen del trabajo y así ¿verdad? eh tenga su mente ocupada bueno ya le puse los pimientitos ya ya vieron lo que yo hice con los pimientos los verdes esos los voy a poner la parte así que mis amores miren aquí tengo los pimientitos variación lo tapo miren aquí tengo un aranjado tengo rojo tengo verde ya tengo mi cebolla mi cilantro y mi pimiento los ajos también los podemos poner igual eh yo como ven yo todo lo pongo en container así me ocupa menos espacio en la nevera y se ve más recogida mi nevera y se ve más cómoda ¿ok? si usted quiere su nevera que es nunca más más limpia y más organizada pues lo meten en container a tener frisa el mismo ¿verdad? y ahí está eso es lo que hacemos voy a picar esto y también lo voy a poner así que me voy a despedir no sin antes decirle que la paz de Dios sea en su hogar gracias por su apoyo gracias por su espera gracias por su amor y por esos mensajes que alguna gente me da unos mensajes bien bonitos y realmente me gozo con los mensajes de ellos algunos me dejan mensajes ofensivos insultándome diciéndome no sé cuántas cosas pero miren como dice la yaca tolerancia 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 que es intolerante yo me desagotó eso mi novia porque yo quiere bajar por ahí ale yo no me lo quería bajar pero como estoy grabando no baja así que bueno yo me voy a me van a ver estos videos con la misma ropa y se leí vos no te cambias de ropa pero para que si yo estoy grabando hoy el domingo 4 el cumpleaños de mi hija y estoy grabando para ustedes mis amores espérate déjame lavar esto voy a lavar esto y estos son unos chiles jalapeños voy a hacer lo que es un pico de gallo porque tengo una recepita para ustedes por ahí pero les voy a decir honestamente a mi me gusta el chile pero no tan chiloso no tan chiloso ay le cogen miedo no nunca le cogen miedo es que me gusta saborir la comida y me gustan algunas cosas picantes por ejemplo yo hice una salsa de mango hice una strawberry con habanero y esa le eché venas le eché las semillas todo ahí no saqué nada ahí todo se fue y no quedó ni tan picosa créeme se la dio uno de los compañeros que se llama Jorge y le digo pica y esa cica le somete al chile y no a que le mande un saludito también a Brenda Brenda comenzó nueva con nosotros a trabajar y yo le digo Brenda te voy a mandar un saludito me dice verdad me lo sigo así que Brenda este saludito para ti y para mi niña bella a Erica y y Andrea allá le hice a Andrea una pulposata que llevé de aquí y las hice allá me ayudó almacenar así que vamos a hacer un un pico de gallo ya yo he hecho pico de gallo no me digan ahí vos es el pico de gallo que no lo encontré ahí se lo hago para que lo vean tengo tomate déjame ver así que si tengo un tomatito le hago un pico de gallo déjame chequear si tengo tomate y le hago un pico de gallo bueno regresé con ustedes y por aquí encontré medio tomate ay medio tomate y como yo encontré medio tomate pues yo lo que voy a hacer es que con mis medios tomates hacemos medio pico de gallo porque no vamos a hacer tanto verdad porque esto simplemente es para que ustedes vean lo que yo voy a hacer yo voy a hacer una recetita con unos tacos y necesito como un poquito de pico de gallo y le digo bueno ahí está el último tomate de mi de mi de mi refrigerador de mi nevera pues vamos a meterle pico de gallo verdad para cuando ahorita venga a ver non se coma una receta que voy a hacer y me diga como quedó mi pico de gallo lo tengo por aquí picado lo que es el el jalapeño vamos a ponerle por aquí el tomate eso es bien fácil de hacer bien fácil miren que sencillo jalapeño tomate y por aquí yo tengo lo que es cilantro picadito ponemos una cuchara y le ponemos cuchara y media de cilantro y le ponemos cebolla cebolla más o menos como dos cucharaditas de cebolla ok entonces simplemente mezclamos todo esto y este es el famoso pico de gallo le podemos poner limón al pico de gallo pero si usted no quiere que se le dañe porque el limón se le pone cuando usted se lo va a comer al instante si usted ahora mismo aquí le pone limón le aseguro que se le va a dañar y le puede picar también a este pico de gallo para que sea un pico de gallo con sabor boricua le pica unos pocos aguacate y tiene un famoso pico de gallo boricua y aquí está el pico de gallo bueno así nos quedó nuestro famoso pico de gallo aquí está así que ya lo tenemos aquí listo y ready miren ya lo tengo listo y ready mi famoso pico de gallo lo tapamos lo llevamos a la libera y ya está listo mi pico de gallo miren miren que bonito está esto ahí están todos los que ya tengo estos son estos vamos a ponerlo por acá ya tengo por aquí mi pico de gallo mi cilantro mi pimiento esto va a la libera así que mis amores ahora sí me despido le hice un pico de gallo le di unos tips así que vamos a despedirnos no sin antes decirle que la paz de Dios sea en su hogar recuerde desde mi cocina a tu cocina cocinando con limón Dios te bendiga y tengas un día bendecido hasta la próxima bye chau chau